Música Realizar el festival que transforma y naciendo en Santa Teresa es una satisfacción y es un orgullo poder recibir desde el día viernes a todos los 28 equipos que conforman el torneo de rugby y igualmente el día sábado a los 13 centros penitenciarios que desarrollen el torneo de rugby penitenciario. Teníamos a 400 privados de libertad jugando rugby, unos bestias jugando como caballeros en esa cancha y dándole un ejemplo a los venezolanos a través de un deporte que es nuevo para Venezuela pero que justamente sacan lo mejor de la gente, como el respeto, como la disciplina, como el trabajo en equipo como la humildad, como el espíritu deportivo que justamente son valores que necesitamos los venezolanos justamente para reconstruir esto como equipo porque o ganamos como equipo o perdemos como individuos. De igual forma el día de hoy recibir a mil corredores, cerca de 5 mil personas que están desarrollando el festival que transforma Santa Teresa 7 en compañía de varios artistas, varios animadores y muchos públicos que nos acompañan, ha sido una satisfacción y un orgullo. El festival me ha parecido fabuloso sobre todo porque es para todas las edades, no solo hay música, es juegos para niños y es un tema súper bonito de invitados, los músicos invitados son de lo que les gusta a la juventud venezolana pero también es escuchar a la orquesta sinfónica de la zona y hacer una mezcla también con música electrónica entonces creo que es un tema de mantener lo nuestro pero también darle un twist y hacer cosas más modernas. La energía ha sido una locura, creo que lo involucrar a los rugbyistas con el público que viene a disfrutar del evento es una marca increíble es un homenaje, es una premiación a todas aquellas personas que ante la adversidad sacaron el pecho y lograron transformarla a los corredores que desafiaron 13 kilómetros de montaña con unos aceitos y unos descentos súper inclinados. La carrera me pareció excelente como todos los años, de verdad feliz y orgullosa y felicitando nuevamente la Fundación Santa Teresa por esta iniciativa tan bonita que hace no solo por un evento de calidad sino porque hace que nosotros los corredores nos preparemos cada año para esta competencia. Lo que más me gustó de correr aquí sin duda es el paisaje, estas montañas, este paisaje me encanta. Hablándoles desde el Seven, desde el festival que transforma, contento, feliz, inspirado por estas 5 mil personas que vinieron hoy a acompañar a los 18 jóvenes de Venezuela que se atrevieron a contar las historias de transformación de los jugadores de Alcatraz Rugby Club. Es la primera vez que el país nos habla a nosotros sobre nuestros valores, sobre nuestros principios, sobre nuestra metodología de juego, sobre lo que tanto le hemos estado hablando al país desde hace muchos años. Nosotros convertimos el rugby en una alegoría del país, en una urgencia de levantarte, de seguir adelante, de que si te caes te levantas otra vez y lo que tienes es siempre que avanzar, que llegar a la meta. Mira, para mí el festival que transforma es un momento, es un espacio en la vida de las personas que vienen hoy para acá, donde se van a tomar el tiempo de reflexionar de su vida, del país, y tratar de transformar y contagiar a los que están todos alrededor de él, en que la vida, a pesar de las adversidades, puede cambiarlas, puede transformar esa crisis en grandes oportunidades como estamos nosotros acostumbrados a hacer. Es un momento para encontrarnos, vernos y darnos cuenta de que eso es Venezuela. Eso es Venezuela, es convivir en paz, disfrutar y también pasarla bien con nuestro talento nacional. Así que bueno, los invito porque todos los años, cuando llegue diciembre, ustedes tienen que estar aquí en el Festival que transforma. Gracias. 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 Gracias.